Evidentemente, sinceramente, creo que tendríamos que tener más puntos de los que tenemos, una terna de 6 puntos, 7 puntos, 4 puntos, 5 puntos, creo sinceramente que tenemos la terna de 9, obviamente no estamos contentos de la situación, la cual no es trágica, porque entre otras muchas cosas estamos a un punto de play-off, a 6 del primero, quedan un partido de primera vuelta y toda una segunda vuelta por delante, pero eso ahora se puede ver como suena excusa barata, y aquí no ponemos excusa barata, a día de hoy, el máximo responsable total y absoluto soy yo, evidentemente creo que tenemos una plantilla y tenemos un cuerpo técnico, la cual está capacitada para conseguir los objetivos marcados, que no son otros que, obviamente, es innegociable jugar el play-off y a partir de ahí luchar por un ascenso, y si jugamos el play-off primero mejor que segundo, segundo mejor que cuarto, pero eso es innegociable y a partir de ahí vamos a seguir peleándolo usando. Las notas y las situaciones se ponen en mayo, cuando termina lo que es la competición y empiezan los play-offs, y este año, bueno, tenemos el objetivo marcado, al que llevamos tres años, el primer objetivo era claro y directo, que era ascenso sin ningún tipo de duda ni fisura, se consiguió, segundo año era luchar para y por estar lo más arriba posible, se consiguió 77 puntos, quedamos quinto empatado con el cuarto, y por el golaverá de un gol nos quedamos fuera, y tercer año, jornada 18, estamos sexto con un punto de play-off a ser el primero. Esa es la realidad, esa es la realidad, y en base a eso trabajamos, y en base a eso trabajamos, meditamos, nos reunimos, y a partir de ahí, pues se toman decisiones, y para eso yo soy la cabeza visible y la piedra angular en todas y muchas cosas, porque es así. Entonces no tengo ningún tipo de reparo, y de autocriticarme y autocriticar todas las situaciones que aún nos gusten, que aún nos gusten, pero bueno, aquí se está para tomar decisiones, y como tal, bueno, yo cuando me metí en este mundo desde hace muchísimos años ya, sé cómo es este mundo, lo sé perfectamente, y el que esté en este mundo tiene y debe de estar preparado para ese tipo de cosas. Además yo tengo dos mundos totalmente paralelos, como son la portería, ser portero, y el director deportivo. Entonces a raíz de ahí, aquí estoy, pero aquí estoy con la cabeza muy alta, y con muchas ganas, y con muchas fuerzas, y con las ideas muy claras, muy claras. Y a raíz de ahí, vamos a pelear, vamos a trabajar, y vamos a tomar decisiones para el bien del Jerez, que es lo que siempre hago, y lo que siempre hacemos. El equipo está de vacaciones desde ayer hasta el jueves, hasta el viernes, que entramos mañana de tarde, y yo le he visto a los jugadores que desconectaran, y que, bueno, y que pasaran estos cuatro días, donde sí es verdad que estamos sometidos a una gran presión, a una gran exigencia, de un club grande como somos, y evidentemente seré la afición, que es soberana, y obviamente siempre hay que serle y tenerle el máximo respeto, máximo respeto, y a partir de que vengan estos cuatro días, pues evidentemente yo seguiré trabajando. Esta mañana he estado reunido con el entrador en una reunión bastante extensa, para ver situaciones, y me iré reuniendo a título personal, que ya lo he hecho en esta semana atrás, con todos y cada uno de los miembros que componemos el tema deportivo, llámese jugadores, cuerpo técnico y demás, y irán tomando decisiones para el beneficio del club. Como el mercado de invierno está abierto hasta el 31 de enero, pues evidentemente tendremos que ir mejorando donde consideramos oportuno, y a raíz de ahí, pues bueno, como son jugadores, si son mayores de 23 años, tenemos todas las fichas cubiertas, tienen que salir, y si son sub-23 tenemos dos todavía. Entonces a partir de ahí tendremos que gestionarlos muy bien, y bueno, irán muy fino para, dentro de la plantilla y del equipo que tenemos, pues darle un toque de calidad y un plus para esta segunda vuelta, que evidentemente va a ser dura, difícil, pero bueno, con las expectativas, y con el objetivo y con la idea clarísima de conseguir el objetivo final. Gracias por ver el video.